El gran sueño Que vengan a pensar todas sus creencias Que siguen viviendo por la cara cuanta vuestra Se ganarán el pan con el sudor de mis reyes No veréis jamás su reino prometido Habéis creado la religión por el dinero a la muerte ¿Qué os creéis? ¿Qué esperáis? Ante ustedes el gran chollo de la humanidad Nueva obra en particular de edición semanal Corracias y un diosco que se agota ya Esta estrella y pobre se salvará ¡Ah, ah, ah! Después te volverán ¡Gana un túnel sin salida y sin vuelta atrás! ¡Muchas en las peces heridas y otras protestivas! ¡Cuánto dinero se esconde detrás de tanta mentira! Y es que existe la vida de un dios ¡Ey! ¡Otro reino! ¡Sólo deseamos que no se dé confesar! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 eh!